Un, dos, tres, cuatro, búm, go Así sigue Así sigue Así sigue, ahora dame la chapa, la chapa Ahora también ahora. No, 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 no. Sí, eh, pero tú estás en el proceso diamante. Tú eres un maricólico, no te lo pongo como tú le dices, no te lo tocan. Que tú tienes un vas, pero en el que lo aguante. Tú eres un maricólico. Lóanse, ese mediante, ese mediante, ese mediante, ese mediante, ese mediante. Ahora dame la chapa